Por el delito de hurto, una mujer de 19 años de edad fue capturada en flagrancia en Ucaña. La Policía Nacional entrega detalles de cómo se adelantó este nuevo operativo. Por requerimiento de la ciudadanía, manifiesta que en un establecimiento de razón social sobre el sector de Alconsure, que se había perdido un celular. Hace la verificación a todas las personas que se encontraran en este establecimiento, se le haya a una mujer este elemento e inmediatamente es capturada por el delito de hurto y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ante las diferentes festividades que están prontas en llegar, se le invita a la comunidad a estar muy precavidos con sus pertenencias, ya que los amigos de lo ajeno aprovechan la situación para cometer su accionar sin dejar rastro alguno. Recuerde comunicarse a las líneas activas del cuadrante de la Policía Nacional una vez se percate de un hecho en el que usted se ve afectado. Asimismo, recuerde no llamar la atención, compréndase valor, cuide su vida e integridad.